... Si alguien pensó que con la evolución de las infraestructuras... ...para el tránsito de personas y mercancías por carretera... ...la utilidad del tren que daba en entredicho... ...estaba en un error. En diciembre de 2018 se celebró en la ciudad polaca de Katowice... ...la Conferencia Anual sobre el Clima... ...un evento patrocinado por la Convención Marco de las Naciones Unidas... ...sobre el Cambio Climático... ...cuyo fin es poner de manifiesto la necesidad de acciones económicas... ...y políticas para proteger el medioambiente. Allí nace esta idea hermosa del tren de Noé... ...con el fin de concienciar de las virtudes de la utilización del tren... ...en detrimento de la movilidad por carretera. Las razones para potenciar la movilidad ferroviaria son de peso. El tren consume seis veces menos energía para hacer el mismo trabajo. El ferrocarril tiene dos veces menos de costes externos para la sociedad... ...causa 85 veces menos accidentes que la carretera. Es nueve veces mejor en términos de emisiones de CO2... ...y ocho veces mejor en cuanto a la contaminación del aire. Lograr esto supondría un millón de camiones menos en la carretera... ...se ahorraría alrededor de 100.000 millones de euros... ...debido a los menores costes externos... ...se eliminarían 240 millones de toneladas en emisiones de CO2... ...y no perderían la vida... ...unas 45.000 personas en la carretera hasta 2030. Muchas ventajas, no solo para el clima, ¿verdad? Pero aún hay quien piensa que el tren es una forma de movilidad obsoleta... ...o simplemente tiene unos intereses poderosos enfrentados al ferrocarril. Con el fin de despertar conciencias, el tren de Noé partió de Katowice... ...coincidiendo con la Conferencia sobre el Clima... ...cargado de contenedores que son murales para plasmar la sensibilidad... ...de un grupo de artistas urbanos sobre las dificultades... ...a las que nos enfrentamos ante el deterioro del medio ambiente. Ya han visitado Viena, Berlín, Bruselas, Roma, Leipzig, Luxemburgo y Riga... ...y en septiembre de 2019 han recorrido los caminos de hierro... ...de la vieja piel de toro, haciendo paradas en Madrid y Barcelona... ...para concluir en diciembre, en Chile... ...durante la Conferencia sobre el Clima que allí tendrá lugar. ... ...